Me llamo Luz Reyyo, acabo de cumplir 30 años, soy doctora por la Universidad Pompeu Fabra e investigadora postdoctoral en la Universidad Carne y Melón. Mi proyecto trata sobre aplicaciones para ayudar a personas con dislexia, para ayudar a la lectura y también aplicaciones para ayudar a la escritura. Primero estudié lingüística para intentar entender la dislexia y luego estudié un máster de procesamiento de lenguaje natural porque me interesan mucho las aplicaciones prácticas. Sin embargo, no había pensado en investigar aplicaciones y dislexia. Yo empecé el doctorado en otro área y entonces mi supervisor se dio cuenta de que yo era dislexia y me dijo, pero ¿qué haces investigando esto? Pues mejor utiliza las cosas que ya sabes para ayudar a personas como tú. Entonces cambié de tema y empecé el doctorado en cómo mejorar la lectura de las personas con dislexia utilizando eye tracking. Y esto fue la parte de lectura. Luego la parte de escritura la he hecho con dos amigas, con Clara Bayar y con Azuki Gorriz en nuestros tiempos libres. Tener dislexia, aunque se haya superado, es algo que es duro. Significa que de pequeño lo has pasado muy mal, que has trabajado mucho, que las cosas te salían mal y no sabías por qué te estaban saliendo mal. Y sentirse tonto, aunque la dislexia no está relacionada con la inteligencia. Pero esto no es lo más importante. ¿Qué hay de todos los niños de ayer que no han llegado hasta aquí? ¿Qué hay de todos estos niños que se han quedado por el camino? Bueno, el 25% de los niños en nuestro país no terminan la educación secundaria obligatoria. La dislexia es una condición que tiene origen neurológico, o sea, se puede ver en el cerebro, pero no está relacionada con la inteligencia. Solamente afecta a lo que es el lenguaje escrito, o sea, a lo que es la lectura y la escritura. Una persona con dislexia, un niño con dislexia, cuando lee no es consciente de si está leyendo bien o mal. Y cuando escribe tampoco es consciente de si está leyendo mal. Y como en nuestros colegios, como en la educación, todo pasa por ese filtro de la lectura y de la escritura. Si tienes que aprender algo, pues lo tienes que leer. Si tienes que demostrar algo, lo tienes que escribir. Pues la dislexia está directamente relacionada, lamentablemente, con el bajo rendimiento escolar en muchos de los casos. Entonces, lo que estamos haciendo es intentar que no sea un impedimento para desarrollarse en nuestra educación. Tanto la lectura como la escritura hacen como una especie de embudo en nuestra educación. Porque cuando tú necesitas aprender algo, normalmente lo tienes que leer. Y cuando necesitas demostrar que sabes algo, lo tienes que escribir. Y los disléxicos intentan adaptarse, amoldarse, cambiarse como pueden para entrar por ese embudo. Pero, ¿y si en vez de cambiar el cerebro de una persona, y si en vez de intentar cambiar cómo piensa en esa persona, cambiamos el texto? Y es lo que estamos haciendo, cambiar el texto, no a la persona. En unos experimentos con más de 150 personas con dislexia utilizando iTracking, hemos descubierto cuáles son los cambios, tanto de diseño del texto como de contenido del texto, que hace que las personas con dislexia lean significativamente más rápido. Y esto ya está integrado en aplicaciones para Android, para web, con más de 35.000 descargas. Esto desde el punto de vista de la lectura. ¿Y qué pasa con la escritura? ¿Y si aprendemos a escribir de manera diferente? ¿Y si en vez de tener que repetir la misma palabra, viene escrita constantemente? ¿Y si empezamos a aprender a partir de nuestros errores, jugando con nuestros errores? A lo mejor jugando con nuestros errores podemos reconocer nuestros errores. Y esto es lo que hemos hecho. Hemos creado un nuevo método, una metodología para crear ejercicios a partir del análisis lingüístico de los errores que los propios disléxicos cometen. Y lo hemos integrado en un juego, Piruletras, que ahora tiene casi 20.000 descargas en más de 70 países. Entonces, las aplicaciones para lectura, los lectores que tenemos, en realidad la mayoría de las personas que se lo han descargado son adultos. Para leer PDFs, para leer libros, para leer documentos. Y la aplicación, el juego, que se llama Piruletras, para aprender a escribir, eso está orientado para niños. De hecho, la evaluación científica, ahí lo hemos hecho en un colegio, con niños de 6 a 11 años, diagnosticados con dislexia. Y entonces, eso sabemos que sí que beneficia a esa población, a niños. Mientras que la lectura, los experimentos en los que se basa la investigación que integran las aplicaciones de lectura, es con población desde 13 años hasta 56 años. Y es Luz Reyó. Bueno, este premio lo tomo como una responsabilidad para que lo que estamos haciendo es seguir trabajando en ello y que cada vez llegue a más personas con dislexia. Gracias. Poder pertenecer a una comunidad de innovadores lo veo como una oportunidad. O sea, como una oportunidad de poder conocer a personas de diferentes áreas y a personas con las que poder colaborar en diferentes áreas y precisamente crear innovación, unir dos puntos que antes no estaban unidos en diferentes áreas.